En fecha 2, diciembre encajó una proa de esperanzas en las costas de Cuba. Era 1956 y las coloradas sintió el peso de las doctrinas que acompañaban a aquellos hombres llegados en el grano. A 63 años del acontecimiento, un ejército con el mismo comandante y las mismas ideas reeditó el desembarco. Al arribo del yate que nos trajo la luz, el pueblo no conocía otra cosa más que el hambre, la miseria, el despojo, la incultura y la insalubridad en la que vivían. Hay quien cure heridas luchando, haciendo, creando, sin decir su dolor. Yo sé de alguien que va por el mundo y en cada segundo siembra una flor. El invicto redector de la victoria es él, mi comandante Fidel. En el lugar destinado para las remembranzas, se entregaron más de 60 carnet a muchachos y muchachas que inician la militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas. La música, el verso y la danza crearon un ambiente patriótico para la rememoración y el compromiso. Cada 12 de diciembre revive en las coloradas el desembarco de quienes dieron continuidad a la revolución cubana sobre la máxima de Si salimos llegamos, si llegamos entramos, si entramos triunfamos. La convicción de Fidel es energía para el presente. En Granma, Inés Castro y Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!